Hola, bienvenidos al programa XXV Chica Palito de Converso Verso a Verso. El día de hoy iniciamos escuchando de Yo Más Mami. Vengan y vean. Camino de prisa, ya quiero llegar, Jesús a la puerta está diciendo. Vengan y vean, bienvenidos a mi casa. Vengan y vean, los he estado esperando. Vengan y vean, estaremos siempre juntos. Vengan y vean, los he estado esperando en ella. El día de hoy estaremos hablando acerca de la vara en la educación de nuestros hijos. ¿Es la vara un instrumento real, literal, o es solo un símbolo que la Biblia utiliza? Además, hablaremos acerca de esta perspectiva muy común que hace que pareciera diferente el Dios del Antiguo Testamento del Dios del Nuevo Testamento. ¿Esto es así? Bueno, de esto estaremos platicando el día de hoy. Acompáñanos y comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Converso, Verso a Verso. Y el día de hoy, los conversos que están conmigo son JJ. Hola, buen día. Alex Awad. Saludos a todos. Y Dodo Robles. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ibert Cruz. Y como siempre, el día de hoy vamos a tratar de contestar, o por lo menos vamos a usar como excusas para platicar las preguntas que nos han enviado al mail conversovav, de chica, av, chica, arroba hotmail punto com. Y la primera nos llegó hace ya un buen rato. Fue de las primeras que nos llegaron para esta segunda temporada. Y dice así, ¿debe disciplinarse a los niños con vara o es solo una forma figurada de indicar que deben ser corregidos, pero no necesariamente que haya que sonárselos? Dice que escucharon una conferencia en la que la palabra, en el texto original, la palabra hace referencia no a una vara, sino al callado que usaban los pastores. O sea, como en eso se jalaban las ovejas y eso. ¿Qué dicen acerca de la vara? Bueno, si es un callado, es una vara de madera. O la vara te deja callado. Exacto. ¿Qué dicen acerca de la vara? ¿Qué dice la Biblia acerca de la vara? ¿Tienen textos acerca del uso de la vara? Dodo Baggins. Estoy buscándolos. Exactamente de la vara. Tengo varios de la disciplina, ¿no? Y estaba buscando uno en específico que mencione la vara en proverbios. Primero quiero leer este proverbio que dice 1324. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y si quieren comentarlo, mientras yo encuentro el de la vara, ¿qué pensamos acerca de la vara, Alex? Bueno, es cierto que pensando en la vara y las ovejas, antes de pasar a la vara y los niños. Pero es cierto que con el callado se jalaba las ovejas, pero también se utilizaba para quebrar sus patas. Cuando había una oveja muy rebelde, había esta vara que era utilizada para quebrarle las patas. Se les llevaba a un lugar aparte, se curaba esa oveja, se le ungían sus heridas. Y la relación que se fundía entre el pastor y la oveja era tal que la oveja no volvía a apartarse. Ahora, por eso, claro, estoy hablando de ovejas y pastores en Medio Oriente. No estoy sugiriendo de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia que hay que quebrarle los piecitos a nadie. Pero sí era para corregir. Yo creo que podríamos partir estableciendo la primera verdad fundamental, que es que los niños son pecadores. Y que es una mentira esto de que los niños son inocentes y que el mundo los malea y que el mundo les quita la inocencia o algo así. Ese es un concepto mundano y de cabo a rabo es un concepto antibíblico. En la Biblia lo que tenemos es que los niños son pecadores desde que nacen y, por tanto, necesitan ser corregidos. Y parte de la corrección que la Biblia nos enseña está en la vara, precisamente. Sí, Proverbios 23.13 dice, No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del seolo. Ahora, y hablando de eso, cuando dice lo castigarás con vara, tiene que ser una vara o no tiene que ser una vara. Ahora, realmente, la vara es el instrumento para castigarlo, pero no hay en el instrumento ningún poder mágico. O sea, yo conozco un amigo que disciplinaba a su hija con una cucharita, una cuchara que tenía de madera, un poquito grande, y con eso la disciplinaba. No era una vara. Entonces, no es que la forma o algo así es lo que va a producir el resultado, pero sí creo que lo que hace es mostrar, número uno, que no tiene que ser con la mano. No tiene que ser alguna reacción con la mano. Visceral, ¿no? Visceral, ajá. Sino tiene que ser la vara, porque para empezar es algo que está destinado a ese propósito. No es que, pues ahora a ver con qué te doy, a ver qué hay cerca aquí, pues pásame la licuadora y con eso tenga. O sea, es algo que tienes destinado, que tiene un propósito y que, pues, es eso, ¿no? La Biblia habla de vara. El día de hoy lo que nosotros usamos es una tablita de madera que venden en las librerías cristianas. Pero, como te digo, puedes usar cualquier cosa que sea adecuada, ¿no? No usas algo que tiene filo o cosas así. Claro, la idea no es lastimar al muchacho, sino disciplinarle, ¿no? Y como dices, pues nuestras manos son para amarles, recibirles, ¿no? Entonces, el niño puede ubicar muy claramente que ese es un objeto de disciplina para su bien, ¿no? Cuando le has explicado cuál es su uso, ¿no? Creo que es sabio eso. Y lo que mencionas, Ale, creo que es importante hacer una diferencia entre el maltrato infantil y la disciplina con la vara, ¿no? Ahora que estabas hablando acerca de este instrumento que se usa solamente para eso, pues probablemente muchos recordamos historias, ¿no? La verdad es que a mí no me tocó tanto, pero yo me acuerdo en la escuela, amigos, que sus papás, pues literalmente los golpeaban, les pegaban y usaban de todo tipo de instrumentos, ¿no? Desde el cable de la plancha, el cinturón. La chancla. La chancla, ¿no? Pero había una gran diferencia, ¿no? O sea, el propósito era, tal vez los papás buscaban disciplinarlos o corregirlos, pero aterrorizándolos, ¿no? Y usando este instrumento como un medio de, así, de terror y que sepas que si haces esto, te voy a dar, ¿no? Pero en realidad eso no estaba tratando con el problema, como lo decías, del pecado, con el problema del corazón del niño, ¿no? Y realmente lo único que creaba era un resentimiento, incluso un desapego hacia los padres, ¿no? Porque mucha gente hoy en día sigue teniendo, pues, situaciones en su corazón por este maltrato, ¿no? Que vivió en la niñez. A lo mejor el error está en, también, como dicen, como dice Dodo y comentas tú, Iber, es ver a la vara como el fin, sino como el medio para lo que es mucho más importante. Exacto. Dice Proverbios 29.15 también, la vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Exacto. Y otra vez, no es que la vara en el sentido mágico, ¿no? Si lo corriges con una cuchara, no va a funcionar. Tiene que ser vara ahí con madera del Medio Oriente, porque si no, 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 es simplemente un instrumento, ¿no? JJ, ¿tú qué? Estoy pensando en nuestro ejemplo a seguir, y nuestro ejemplo a seguir es el Señor Jesús, y por lo tanto es Dios, ¿no? El Señor Jesús como hijo y Dios como padre. Y hablando, la vara es un instrumento, el joven o el muchacho tiene que ser disciplinado, tiene que ser dirigido, y entonces aquí tienes que ver qué es lo que vas a disciplinar, cuáles son las motivaciones. Entonces, platicamos en el sentido de que no debe ser, es que a mí ya me enojó, es que a mí ya me cansó, es que a mí ya me desesperó, sino realmente lo que está haciendo es pecado, lo que está haciendo realmente es una indisciplina, y entonces hay que marcarle unos lineamientos, hay que decirle por dónde sí se puede mover, por dónde no se puede mover. Por su propio bien. Exactamente, es por su propio bien, está hablando de su propio bien. En ese sentido, Hebreos 12, a partir del verso 5, dice así, lo voy a leer, lo voy a leer toda la porción para poner un marco, dice, Ya ves, ya he olvidado la exhortación que como hijo se dirige diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, previo a esto, está hablando de cómo el Señor Jesús fue sujeto a disciplina, y la disciplina del Señor Jesús fue hasta la muerte y muerte de cruz, y él no desmayó, él puso sus ojos en la gloria venidera. Para no leer todo el texto hasta el verso 11, dice que si no desmayas, Dios te trata como hijo, y no como un bastardo, y si tú no disciplinas a tu hijo, realmente no le estás mostrando amor, y estás provocando a tu hijo a ira, porque uno está buscando esos lineamientos, o sea, inconscientemente, por decirlo de alguna manera, está buscando que se me diga por dónde sí puedo andar, por dónde no puedo andar, y dejar al muchacho sin disciplina, pues lo estás ayudando, y por eso se hace todo lo que se hace. Yo creo que este tema es tan importante y tan profundo que podríamos dedicarle un programa especial, pero podríamos, yo creo que quisiera, número uno, hacer un par de cosas. Recomendar, hay un libro que se llama Como Pastorear el Corazón de tu Hijo, de Ted Tripp, y el otro que estamos viendo en estos momentos en la Escuela para Padres, que se llama, en inglés se llama Parenting a Hard Work, o sea, un trabajo del corazón, digamos, es un juego de palabras en inglés, no recuerdo el título en español, pero son buenas literaturas al respecto, y por ejemplo, Ted Tripp, en Como Pastorear el Corazón de tu Hijo, lo que hace que para mí fue revolucionario cuando lo entendí es, la disciplina de nuestros hijos no tiene que ver con la conducta, sino con el corazón, y cuando tú disciplinas a tu hijo, lo que tú tienes que ver es que lo que estás haciendo es rescatarlo de su pecado, que cuando tu hijo se porta mal, no te está ofendiendo a ti, está ofendiendo a Dios, y de ahí tú lo tienes que rescatar, para que pueda caminar en armonía con el Señor, volverlo a poner en este cuadro de protección del Señor, y para eso está la vara, y la vara, pues hablaremos en detalle cuando nos toque, pero tiene que ser aplicada, número uno, como decía Dodo, en completo control del papá, el papá no puede estar descontrolado, no puede ser algo para desahogarme, como, tenga ahí, ya estoy cansado, y toma ahí, para que aprendas, no, el niño tiene que saber que le van a dar una vara, o dos, y ya, tiene que ser en control de sus emociones, el papá, tiene que ser por amor, no tiene que ser maltrato, no tiene que haber herida, no tiene que haber nada de eso, y todo el proceso de la vara tiene que estar envuelto en comunicación, o sea, tiene que el niño saber por qué se le está disciplinando, sino más porque se te ocurre y agarras y, ahora sí, paf, tiene que haber un reglamento en la casa, que esté especificado que tales acciones, lo que hacen es que requieren una disciplina de vara, no todo es para vara, tampoco, y cuando se da la vara, se le explica por qué, se le lleva al entendimiento, el niño tiene que llegar a entender en qué pecó, cómo pecó, y aceptar la disciplina, y terminas orando, terminas abrazándote, y salen de la, y tiene que ser en privado, no lo puedes disciplinar en público, porque lo avergüenzas, y la idea no es avergonzarlo o lastimarlo así, sino simplemente corregirle, no sé si se me olvida algún otro aspecto esencial. La Biblia dice que guiemos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, o sea, que todo lo tenemos que elevar a la óptica de la pureza, de la santidad, de la fidelidad de Dios, y no a mis precarios principios y valores, sino que tiene que ser eso, que es lo que ofende a Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, por muy enojado que yo esté, si yo estoy muy enojado para disciplinar a mi hijo, y yo necesito vara antes de dar. Hablando de vara, solo un ejemplo, me recuerdo que muchas veces, ciertas circunstancias que vivimos en nuestro diario Caminar con Dios, decimos, híjole, es que esta es la vara que Dios usó para disciplinarme, o sea, alguna fractura familiar, alguna enfermedad, perdí un trabajo, no sé, y lo identificamos como eso, como la vara, como el objeto que hizo Dios para mostrarme en qué le fallé y entonces guiarme a su justicia. Y de hecho eso es lo que a veces no contemplan algunos papás que de pronto sienten que puede ser muy enérgico en la cuestión de la vara, pero no estás pensando en que este pequeño dolor, que no es un golpe, sino, o sea, no estoy maltratándolo, pero es un pequeño dolor que recibe, le puede librar de grandes dolores que más adelante puede tener, en este caso, ¿para qué esperar a que tengan que tener un accidente para que sean disciplinados de cierto estilo de vida y vengan al Señor? Entonces, cuando de niños podemos guiarles, no sé si me explico, ¿no? Sí, a veces si tienes esa pasividad de decir, no quiero disciplinar, no quiero darle vara, probablemente eso se transporte a otras situaciones con el niño, ¿no? O con tu hijo, o sea, que tengas, te frenes porque trates de darle libertad o que se dé cuenta por sí mismo, ¿no? Entonces es mejor. Como dices, lo libras de la muerte, lo libras del Seol. Entonces, bueno, recomendamos ese libro, el de Cómo pastorar el corazón de tu hijo. En Semilla de Mostaza tenemos varias conferencias acerca de Escuela para Padres, ¿no? Tuvimos una el año pasado, tuvimos otra este año, que tocaron ese tema y que deben estar en la página de Semilla, las conferencias, y ya. Y yo espero hacer un, podríamos hacer un programa especial al respecto con el pastor Fermín, que creo tiene mucha sabiduría al respecto, ¿no? Ok, vamos con la siguiente pregunta, ¿algo más que añadir? No, perfecto. A ver, va, esta pregunta dice así. ¿Cómo responder a alguien cuando hablo acerca de un dios del Antiguo Testamento que es genocida, porque mandaba a matar naciones, niños, mujeres, etcétera? Y en el Nuevo Testamento, a través de Jesucristo, es todo lo contrario. Está una idea muy común, ¿no? Que son dos dioses, uno malo en el Antiguo Testamento y uno bueno en el Nuevo Testamento. ¿Qué piensan al respecto? ¿Dodo? Dodo Baggins. No, por favor, Alex. Alex. En el libro de Isaías, hablando de este dios genocida, que para nada es genocida. En el libro de Isaías, si lo lees con calma, queriendo conocer a Dios, queriendo buscar a Dios, te das cuenta que Dios todo el tiempo está extendiendo gracia y misericordia. No es un dios soberbio, no es un dios que esté actuando así como... Caprichoso. Caprichosamente, exacto. Si no es un dios que todo el tiempo, y lo muestra, todo el tiempo está teniendo misericordia de todas esas naciones que pidió que fueran erradicadas. Caprichosamente, cuando el diluvio le da 100 años a Noé, 130 años a Noé para construir el arca, y entonces está dando 130 años todavía de gracia para que las personas que estaban viendo lo que Noé estaba haciendo y le preguntaran qué estás haciendo cuando lo consideraban un loco en su época, pues les hablara de que Dios va a juzgar el pecado y el pecado va a ser juzgado con este diluvio, con este cataclismo universal, y se arrepintieran, buscaran la gracia que Noé encontró, y así, así vemos naciones. Un lugar donde, bueno, una cita donde puedes encontrar a Dios que está diciendo, yo voy a renovar pactos, yo voy a tener misericordia, yo quiero que todo hombre se arrepienta, por ejemplo, es Jeremías 31, está hablando del nuevo pacto con Israel, pero este nuevo pacto con Israel nos incluye a todos, y entonces no es un dios genocida, y el carácter de Dios reflejado a full, pues es el Señor Jesús, entonces no son diferentes nunca. Alex, ¿tú qué dices? Híjole, es una pregunta importante, creo que no menospreciamos sin duda alguna la pregunta, ¿no? Y creo que es difícil contestarla en dos, tres minutos, pero hay muchísimas cosas a considerar. La primera, yo le animaría a esta persona a leer un libro, bueno, lo voy a recomendar, es en inglés, no sé si esté traducido al español, pero es de un autor llamado Paul Copan, que se llama ¿Es Dios un Monster Moral? Iscora Moral Monster, y es simplemente un libro que trata todos estos temas, pero lo primero que consideraría es que Jesús habló muchísimo de juicio en el Nuevo Testamento, de hecho uno de sus temas centrales era el juicio que venía, si no se arrepentían y recibían el reino de Dios, incluso habló del infierno, entonces sería difícil decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios enojado, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno, de hecho creo que es ignorar que el Dios del Antiguo Testamento también lidió con gracia, lidió a través de su gracia con los seres humanos, pero es a través de Cristo que podemos decir que todos bebimos de su plenitud, gracia sobre gracia, digamos que vino en su totalidad, en su plenitud esa gracia que ya se había expresado en el Antiguo Testamento, pero a través de Jesús sí viene a ser revelada completamente. Otra cosa que yo consideraría es que el ser humano tiene una incapacidad moral para reconocer la justicia de Dios, es decir, la justicia de Dios sólo por su naturaleza es infinitamente mayor a la nuestra y nosotros no sólo estamos limitados por nuestro contexto occidental, porque vemos las cosas desde esa perspectiva y tenemos que tomar eso en cuenta, estamos limitados por nuestras propias experiencias que hemos vivido, estamos limitados por una cuestión de pecado, estamos limitados moralmente para comprender en su totalidad la justicia divina y aparte estamos limitados cuando no conocemos el contexto bíblico en el que se desenvuelven estas historias. Hay muchas historias de, sí, Dios manda a acabar con cierta nación, pero esas naciones eran terribles, tenían tratos inhumanos hacia otro, eran una contaminación para otras tierras y simplemente esta disciplina era Dios diciendo, no te puedo permitir que vivas, una, porque estás destruyéndote y dos, estás destruyendo a otros a tu alrededor. Realmente ese acto de justicia es un acto de amor y gracia para otros. De la misma manera que simplemente Dios en su justicia sabe, esto no tiene remedio, lo tengo que extirpar, igual que un tumor o una gangrena, que si no te la corto, a lo mejor sí es muy violento cortarte una pierna, pero si no lo hago, vas a morir. Igual que me viene a la mente esta escena, solo es una película, por favor, no estoy diciendo que así es, solo es una película, pero si viste Guerra Mundial Z, pues ni tuvo para pensarlo mucho el joven Brad Pitt, no recuerdo el actor cómo se llama, de la película, ni tan joven, pero le cortó el brazo a esta mujer israelí, para salvarla de una infección. Ahora estamos hablando de una película en la que tuvo pocos segundos para decidir, cuando Dios es un Dios eterno que ve todas las cosas y es súper más justo que nosotros, sabe cómo actuar. Y yo creo que tiene que ver también la idea de realmente no alcanzamos a comprender la magnitud del pecado, o sea, se nos hace, es injusto que hayan mandado a matar toda una población. Oye, no era una población de angelitos, era una población de gente pecadora. Y el hecho de que manden a aniquilar a esa población y no a todo el mundo, es gracia. Y hay un plan, un plan de misericordia, ¿no? La entrada a la tierra prometida, se hace, la promesa que Dios le hace a Abraham, le dice, todavía no ha llegado a la maldad, al colmo, ¿no?, del amorreo. Y Dios extiende 400 años mientras Israel está en Egipto, 40 años mientras está en el desierto, 7 días mientras está dando vueltas a Jericó, y nadie quiere arrepentirse. Al contrario, cierran cuentas, cierran el corazón. Y creo que también hay algo que no debemos perder de vista. Él es el creador y nosotros somos los creados. Y tan sencillo, si tú haces un pastel y el pastel te sale mal, tienes la libertad de tirarlo a la basura y volverlo a hacer. Y entonces en esa óptica, si tienes, ok, tienes un montón de población, pero te está corrompida, como creador tienes la libertad de erradicar, y eso no es injusto. O sea, tiene toda la justicia porque él es el creador, así de sencillo, pues, y práctico. Y nuestro Dios, además, en todo juicio establece una advertencia, ¿no? Y cuando, o sea, Nínive, cuando Jonás va a Nínive, Jonás va con la peor actitud del mundo, y Dios libra a los ninivitas nomás por gracia, ¿no? Claro, y muchas personas que de pronto tienen este problema no recuerdan el sacrificio de Jesús. O sea, Jesús murió siendo inocente por los pecados de todo el mundo, y eso es parte también de la justicia y gracia de Dios, y tengo que tomar eso en cuenta, ¿no? Y la gente que habla de la injusticia supuesta de Dios, es gente que no quiere ser juzgada tampoco, ¿no? Por, ok, va, que Dios juzgue a todos. ¿Le entras? Es como desviar tu pensamiento, ¿no? O sea, ok, si Dios ya juzgó naciones, pero Dios contigo quiere tener gracia, te quiere salvar, y entonces él, ajá, pero hoy los ninivitas, ajá, ya no están, pero Dios te quiere salvar a ti, ¿por qué te quiere salvar a ti? Interesante que de pronto mucha gente... ¿Qué pasó, qué pasó? Apareció Genaro, de la nada. ¿Cómo de la nada? Ya es el anillo de poder, te hiciste invisible y entraste a esta habitación. Transportándome. Ya se me olvidó lo que iba a decir. No me interrumpes. Era tan interesante eso dijiste. Ah, ya, ya, ya. Muy interesante que mucha gente se indigna de los pecadores, pero como decía Alex, no se indigna de aquel que murió por los pecadores. Exacto. O sea, y le platicas el evangelio, le predicas y, ah, chido, pero, ¿no? Los ninivitas y los pobres, no sé qué. Los filisteos, sí, los filisteos. Ok, si tú eres más justo, ve y da tu vida por ellos. Deja tu iPad, tu coche, tu departamento, tu ropa, tu trabajo. Y creo que esta pregunta, que como decían, es muy recurrente, realmente sí hay una consistencia, ¿no? Hablaban de Dios mostrando su misericordia, ¿no? Siendo paciente en el Antiguo Testamento. Te habla mucho de la misericordia de Dios como lento para la ira, grande misericordia. Y pensamos que el Nuevo Testamento no habla de eso. Pero es que en realidad Dios ha provisto el medio de salvación que es Jesucristo. Pero no debemos de olvidar que todo aquel que se niegue a poner su confianza, a creer en Jesucristo, también recibirá una recompensa por rechazar a aquel que murió. Entonces, es consistente el mensaje del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, el juicio de Dios. Y yo creo que además, entre otros errores con los que juzgamos, es el error de nuestra perspectiva limitada de, ¿qué? ¿80 años? O sea, ¿90 años? ¿Cuánto podemos vivir comparados con la eternidad? Dios dice que la vida es una neblina, ¿no? Que aparece y desaparece y ya, y viene la eternidad, ¿no? Y sí, ¿cuántos niños, por ejemplo, de estas naciones que fueron exterminadas en la entrada a la tierra prometida, estaban condenados a vivir absolutamente en una vida perdida, perversa? Y Dios, en su misericordia, pues toma sus vidas para darles una eternidad distinta, ¿no? Claro. Muchas de estas culturas sacrificaban a sus hijos de formas terribles. Y a los que sobrevivían, los instruían a sacrificar a su siguiente generación, realmente, ¿no? Sí, sí, sí. No eran inocentes. Pensamos a veces eso. Pobres, inocentes, pero ninguno es inocente. Pero estas naciones, estos pueblos, no eran para nada inocentes, ingenuos en cuanto al bien y al mal. De hecho, cuando leemos ciertos salmos imprecatorios, ¿no? Nos podemos asustar. Pero es igual, decía Lenin, platicando con él, hemos de pronto humanizado demasiado a Dios. Yo lo sé, Dios se hizo carne, pero me refiero a como que transmitimos nuestra perspectiva otra vez occidental, limitada a Dios. A nuestra imagen, a nuestra semejanza, ¿no? Nuestra imagen, queremos... Ajá, como este concepto del amor, digamos, ¿no? Ajá. Muy romántico, ¿no? De Hollywood. Exacto, de Hollywood. Y Dios no es, este... Pues no es así, o sea... No es hecho a nuestra imagen, ni semejan. Ajá, los salmos imprecatorios no es un hombre pidiendo justicia para él mismo, egoísta. O sea, sino los judíos entendían que la gloria de Dios era muchísimo más importante e implicaba una disciplina para un pueblo rebelde. Claro. Pues ok, se nos acabó el tiempo. Hoy solo nos dio tiempo para estas preguntas, pero volveremos pronto y trataremos de contestar las otras. El día de hoy, además de los conversos que estuvieron aquí alrededor de nosotros, tuvimos el delicioso sonido acompañante de los niños. Estamos al lado del salón de música de la escuela, entonces hubo mucho niño, mucho grito, que pues es parte de la anécdota del programa del día de hoy. Que no se... Curiosamente no se escucha música, sino gritos. Exacto. No sé si la música de ahora tenga que ver con... A lo mejor. Este, pues despidámonos, JJ, con alguna forma de contacto. Este, mi Twitter, se me olvidó cuál es la dirección, pero pues ahí búsquenlo. Y yo solo quiero dejar una cita, este, hablando de Dios, Dios es amor. Lean toda la carta, la primera carta de Juan, pero sobre todo el capítulo 4, y les va a quedar bien claro, el amor de Dios. Axel. Pues, hasta luego, y me puedes seguir en Twitter, vía, arroba, Alex Aguadache. Genaro. Bendiciones, este, podemos tener contacto ahí por Twitter, arroba, Genaro316, o arroba, Semilla Pachuca. Este, Genaro, tenemos un retiro de hombres muy pronto. ¿Qué fecha son? El último fin de semana de mayo, es 29, viernes 29, 30 y 31 de mayo del 2015, este, en Atlisco, Puebla. Atlisco, Puebla, es un hotel, habitaciones. Hotel, agua calientita, habitaciones, este. Cancha de básquet con duela. No, de esta zona de acampado. ¿Cómo se llama? Alberca. Alberca. Bien padre. Bien padre. Bien padre. Está interesante porque algunos de nosotros llegamos a cierta edad donde. Si ya no, si ya estamos. Por más que quieras acampar. Ya estamos retirados, ¿no? Por eso es el retiro de hombres. Exacto. Entonces, este. Cancha de básquet con duela. Último fin de semana de mayo, hombres, de cualquier iglesia, de cualquier edad. De cualquier iglesia, de invitaciones para todos, creyentes, incluso no creyentes. Vamos a predicar el evangelio, sin duda. Estaremos estudiando a Gedeón. El título es Creciendo en el Señor. Ok. Entonces, este, algunos invitados. Estará el pastor de Semilla Monterrey, Lalito Balandrano. Estará también el pastor de Semilla Macalén y Semilla Reynosa, Heriberto Hermosillo. Uh, uh. Y, y bueno, pues. Este. Pastor Fermín. Más información, si alguien necesita más información. Arroba Semilla Hombres o cómo es. Exacto. Semilla Hombres. Arroba Semilla Hombres. Ahí podemos contactarnos. Exacto. Este. Todo. Hasta pronto. Y me pueden encontrar en Twitter como arroba Dodo Robles. Mi nombre es Ibert Cruz y nos vemos. Ah, bueno. Me encuentras en Twitter como arroba Ibert Cruz con B grande. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. 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 Vengan y vean los estado esperando en ella. Adiós. 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 Adiós.